El mejor equipo de fútbol de Brawl Stars Muchas personas comenzaron a decir cuál sería el mejor equipo, pero hoy yo voy a tirar los pactos En el arco sin duda tiene que estar Miko, dado que tiene muchos reflejos y buena movilidad Los centrales son Frank y Bull, brawlers muy sólidos en defensa que no permitirán que nadie pase En las bandas tenemos a Carl, un brawler bueno defendiendo pero además con capacidad de sumarte al ataque fácilmente Y por el lado derecho a la anita para ser un poco más pasivos De número 5 a la Macy, dado que cumple muy bien las tareas de defender y de filtrar pases para el ataque De número 8 tenemos a la Melody con demasiada movilidad y sensatez De 10 al Goose con mucha precisión y magia De número 7 sin duda a la Max, un brawler muy ágil De 11 lo tenemos al Frank para darle agresividad y altura a nuestra delantera Y el número 9, el delantero centro, se lo dejo a ustedes que respondan en los comentarios